grave, muy grave, porque se dio a conocer que, ¿se acuerdan que Dana Paola dio unos conciertos acá en México? Y de repente, desde el año pasado fue esto, y en uno de esos conciertos Dana Paola pidió ayuda para encontrar a una chica que se llama Ana Victoria Ruiz, una chica de Guadalajara que había estado desaparecida y que no lo encontraban y que, bueno, toda la gente en Guadalajara empezó a compartir en redes sociales fotos de ella de que estaba desaparecida, que no, que de repente no llevó a su casa. ¿Por qué? Porque resulta que esta niña Ana Victoria Ruiz, repito, allá de Guadalajara, tenía un novio, que los papás conocían como de oído y de como, ah, ok, medio conocían y por eso es bien importante, miren, ahora sí que aunque las chamacas se enojen y, ay, no te metas en mi vida, no, sí hay que estar bien al pendiente es porque se ha comprobado que las chavas terminan en trata de blancas porque los novios las utilizan, o sea, se acercan como novios, las enamoran y ya un día se van a cenar o al atro o a una fiesta y ahí es cuando ya se las llevan a los señores estos que las llevan a los burdeles, perdón que sea tan duro y tan crudo, pero es la verdad, y ahí es donde las tienen a las chavitas. Entonces, no hombre, no, 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 aunque se enojen las chamacas, sí hay que estar, miren, bien pendientes. Entonces, que esta chava pues tenía el novio, ¿no? Que a los papás no les gustaba mucho el novio porque lo veían que era un poquito, este, como celosillo, posesivo, un poquito como agresivo, lo que cuentan por ahí los reportes, ¿no? Que era así el novio de Ana Victoria que le decían Vico, los papás de cariño le decían Vico, Vico Ruiz. Y ya entonces, este, que incluso hasta, pues, que incluso hasta le recomendaban ir a terapia, que porque es que este chavo no te dejes porque es muy, bueno, la mujer andaba muy enamorada. Total, chicos, que les platico que un día el novio habla con los papás y le dicen, no, oigan, ya le quiero dar anillo a Vico, ya quiero hacer que sea mi esposa, ya me quiero casar con ella, así que, este, quiero darle el anillo, así que quiero que la dejen acá venir a México unos días porque le voy a dar la sorpresa. Bueno, pues le va a dar anillo, ¿ok? Y habló el muchacho con los papás. Pues que se va la niña a, 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 a México, aquí a la Ciudad de México, a, a, ¿cómo se llama? A que le den la propuesta, a que le den el anillo. Todavía estaban los papás esperando, este, las fotos, todo de la propuesta. Pues nunca más. La chava llegando a México se reportó, dijo, ya llegué y nunca más supieron más de él. Nunca más. ¿Quién es este novio al que les estoy hablando? Es un muchacho que fue actor de Televisa desde muy niño. Es un chavo que ha trabajado en Televisa desde que está niño, que se llama Miki Santana. Miren, vamos a verlo. Ella es Vico, se parece a Distuñón, ¿no? Fíjense, esta niña se llama Ana Victoria, que es la desaparecida, y él es Miki Santana. Vamos a ver más fotos. Él estuvo en telenovelas como, este, el diario de Daniela, este, cómplices al rescate. Miren, ahí está con, con Daniela Luján, es este muchacho, que desde chiquito él hizo muchas cosas en Televisa desde que estaba niño, ¿no? Entonces, este, pues este muchacho, ahí lo estamos viendo, está con Chabelo. Esto, ¿cómo se llamaba? Este, generación, bueno, de los niños infantiles. Ahí está Eleazar Gómez, bien chavito, miren, bien chiquito. Este muchacho es conocido porque hacía telenovelas, que estaba muy chavito en Televisa. Pues a este niño lo vinculan con que él fue el que desapareció la propia novia, porque a ver, pues no tiene, si fue a que le dieran anillo, si vino a México a que le dieran el anillo, y de repente ya no, ya no, ya no está, ya no contestó la chava, ya no, ya no, le quitaron el celular, ya no, él también, ya no contestaba, cambió su número, bloqueó WhatsApp, se cambió de departamento, o sea, se escondió totalmente, se escondió. Oye, ¿tú qué esperas? Pues a ver, bueno, no me contesta, mija, le marco al novio, a quien se la estoy confiando, porque le va a dar el anillo de compromiso. A mí, Niki nunca se apareció, nunca contestó, se cambió de domicilio, cambió su número, se cambió, se cambió todo, 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 entonces, esto, por lo que dicen las autoridades especialistas, es como un, este, es, es como, o sea, dan por hecho de que a esta niña ya se la llevaron como trata de blancas a algún burdel fuera del país, es lo que tristemente creen que se puede estar pasando, porque es así, es como operan, les digo, cuiden mucho a sus niñas, cuiden, o sea, no se la suelten tan fácilmente ya a los novios, porque es ahí, porque eso es lo que, lo que estaban comentando los reportes, es ahí, donde estaban, es, donde es como a las niñas se las llevan, o sea, no, no es como que, ah, se las agarran del antro, y algunas seguramente sí, de que las secuestran, pero no, primero empieza un chavo galán, carismático a hacerse novio de ellas, y luego ya como se gana la confianza en los papás y todo, y una de esas, no sé, ay, te invito a Acapulco al fin, entonces ahí los papás dicen, ay, mira, pues es bien bueno, ya lo conozco, llevan seis meses de novios, ándale, y ahí es cuando en esa vida de Acapulco, van y las entregan a los señores estos, a estos muchachos les pagan su lana y desaparecen las chavas, así que en verdad está muy fuerte esto, y tras los señalamientos a Miki Santana, de que, de que secuestró, desapareció, o incluso entregó a esta muchachita con estos chavos de trata de blancas, esta gentuza horrible, que yo le pido mucho a Dios que libera a esas mujeres que no se merecen estar ahí, ya dio la cara, hizo un video, y esto es lo que dice. Hola a todos, espero que se encuentren bien, mi nombre es Miki Santana, y estoy haciendo este video en forma de comunicado para los medios de comunicación. Quiero empezar diciendo que niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de la persona, la libertad de la victoria, supuesta relación actual con ella, amenazas, bueno, etc. Actualmente estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y poder desmantelar todas estas mentiras que se han dicho de mi persona. Quiero añadir que estoy en completa disposición, lo he estado y lo estaré, para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten para poder esclarecer estos hechos. También quiero recalcar que he estado a disposición y sigo dispuesto a tener contacto con los medios de comunicación, lamentablemente ninguno de ellos se ha acercado a mí para preguntarme, pero sería muy bueno que lo hicieran. También quiero agradecer a todos mis amigos, a mis familiares y a mis colegas por el apoyo que me han brindado en esta situación tan difícil. Estos momentos a nadie se los deseo, de verdad. Pero bueno, espero y creo que se hará justicia y que al final la verdad pueda prevalecer. Espero que estén bien y estoy aquí para lo que necesiten. A ver, muy mal este video. Les voy a decir por qué. Para empezar, estoy abierto a que los medios me ha dado, o sea, fama, fama, ¿no? Búsqueme, búsqueme. En este video, él hubiera, porque ya se dio a conocer cómo fue la desaparición de esta chava, fue que se fue a México a que le dieran el anillo y de repente, ya no se supo más, este muchacho como si la primera se lo hubiera tragado, desapareció, cambió número, cambió de homicidio, cambió de todo. Cerró redes sociales, no se supo nada. Que eso está muy extraño, discúlpenme. O una de dos, o podría ser que no, 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 esta chava no haya sido entregada para tratar de blancas, pero porque ya no, porque llegando contigo, se desapareció, le hiciste algo. Porque también decían que el muchacho, lo que dicen los reportes, que este muchacho tenía un carácter muy agresivo. En una de esas discutieron algo y, pues, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, sería indagar y suponer y no está padre, pero pues sí creo que este muchacho está buscando fama. Nos queda muy claro que con este caso se dice, no, pues nadie me ha buscado, no entiendo por qué. O sea, mejor hace este video y aclara qué pasó, dónde fue la última vez que viste a Ana Victoria, este, por qué pasó cuando llegó a México y la recopiste, porque ella avisó a sus papás, bueno, lo que dicen los reportes, que ella avisó, que dijo, ya estoy con Miki, o sea, ya estoy aquí con mi novio. Y están poniendo para acá, ay, ¿por qué los papás no la acompañaron a la entrega de anillo? Porque, a ver, cuántas veces no hemos visto que el novio habla con los papás y dice, mira, me quiero casar con su hija, le quiero dar anillo en París y, este, y ella no sabe nada y, pues, ah, bueno, pues, no van los papás, o sea, pues, es algo como muy íntimo, ¿no? Aparte yo tengo entendido que esta niña, esta muchacha ya tiene como una hija, o sea, ya tampoco es una chavita, no es, pero de todos modos, a la edad que sea, esto no debe de pasar. La cosa, este, es que, muy mal esta situación en Vicky Santana, que en ningún momento, como que aclara la situación. Siento que quiere como fama y está como nervioso, está leído, y porque se desapareció de repente, está muy, que nada debe nada tener, entonces, muy extraño todo esto. Dice, este, Diana abrió en Simich, pero todo está muy raro, ¿no? Cande Vargas, si es su novia, ¿por qué no ayuda a los papás a buscarla? Exactamente, totalmente, muy bien tú, lo que apuntas, hermosa. Dice por acá, Angie Chalte, en efecto, tiene cara de violento. Luego dice por acá, Laura Terán Ruiz, solo las autoridades no se dan cuenta, más carne y el agua, se está curando en salud de este tipo. Aparte, luego estos chavos, como es un sistema ya como muy corrompido, este, las autoridades los protegen, porque son parte, luego, también de esto, está muy feo. Este, Rosina Le, hola Mitch, hay una enfermera que estuvo en el parco de Edwin, y aparte estuvo en el parco del amante de un deportista muy importante y millonario. Ándale, qué buen chisme. Pan dice, qué miedo que pasen estas cosas en nuestro país y en el mundo, la trata de Blanca ya es del mundo, no nada más es de México. Todos los países hay, chicos, entonces, ahorita se fijan mucho en las latinas. Esa es una realidad. Entonces, yo le, yo le pido mucho a Dios que nunca eso le pase a ninguna de mis sobrinas, en ninguna, en el nombre de Jesús, a mi mamá, ni a ninguna niña de ustedes, chicos, ni sobrinas, ni nietas, ni hijas, ni, 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 ni nada. Nada, nada, que Dios cubra con su sangre preciosa a nuestras niñas y que por favor lleguen, sí, por favor, siempre en sus oraciones incluyan que la mano justiciera de Dios, saque a esas niñas de ahí, porque no merecen estar en esas, en esas condiciones, no se lo merece nadie. Y bueno, vamos a ver qué, 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 qué pasa con Miki Santana, porque ahora, pues, si quiere hablar, entonces, a mí sé más de más que quiere el hombre, este, fama que otra cosa, pero bueno. Ay, a ver qué pasa, qué triste situación y un beso a los papás que han estado desesperados.